Sí, y el jengibre es muy poderoso para, como antibiótico, para abrir los bronquios, los pulmones, mejora mucho la circulación, da una energía incomparable el jengibre, incomparable, además ayuda mucho para el sistema inmunológico el jengibre. Y ya regresamos de su programa favorito donde salud es felicidad y como ya escuchaban el testimonio, bueno hubo mejorías en nuestra paciente para igual para que se vayan a consultar, en un rato más les pasan lo que son la dirección y los teléfonos del consultorio. Vamos a continuar con unas preguntas, María, ¿qué es bueno para el desgarre en el muslo? Para ella le vamos a recomendar una cataplasma de barro, vamos a poner poquito, podemos hacer té de árnica y en vez de poner agua podemos poner té de árnica para hacer la cataplasma, más o menos que sea como masa para tortear que no quede muy líquida y la ponemos en bajo vientre, más o menos 3 centímetros de grueso y después encima un papel periódico y una venda y así nos la dejamos todas las noches, eso nos ayuda bastante. Sí, para el desgarre, recuerda también siempre consultar a su médico que es muy importante. Si ya puede hacer un ayuno o monodieta unos 3 días seguidos sería ideal para que se desinflamen todos los músculos por dentro, o sea las células, el ayuno o la monodieta es maravillosa, comer nada más papaya 3 días. Sí, su mandarina que ahorita está de temporada y sale barata. Erika nos pregunta, para los miomas en matriz, ¿qué puedo tomar? ¿Cómo se destapan las vías de las trompas de falopio? Te recomendamos una dieta totalmente a crudo, vegetariana y igual un juguito de jugo de zanahoria con berenjena, algunos tés de albahaca con Santa María, también te podemos recomendar. También el té de ruda, de romero, de pasote de zorrillo, puede hacer la combinación de las hierbas y pone en un litro de agua, pone dos cucharadas de cada hierba en un litro de agua, lo deja hervir unos 5 minutos a fuego lento, lo colamos y que se lo tome como agua de uso diario, eso nos ayuda bastante. Pero es necesario que sea dieta vegetariana cruda. Como la que llevó Margarita. Ah, precisamente, que no es fácil de hacer, la verdad no es fácil. Pero vale la pena hacer el sacrificio para sentirse bien, exactamente. Bien, yo lo hice cuando tenía 15 años, lo hice 6 meses, no porque estuviera enfermo, yo nada más quería saber qué sentían los pacientes y se siente uno de maravilla, una lucidez mental que es incomparable. Yo trabajaba en esa época todo el día sin parar, estudiaba, estaba todo el día activo. Tenía mucha energía. Muchísima, pero brutal, aplastante, a los 15 años y no hace falta comer ahí que iba a decir una marca. Que pozole, que hamburguesa. Iba a decir una marca de comida chatarra. Sí. Ni refresco de cola, que es una porquería tóxica, venenosa, tampoco hace falta tomar eso para estar fuerte. Sí, así es, Alicia. ¿Para qué sirve el cúrcuma y el jengibre? Una de las funciones para desinflamar. Sí, y el jengibre es muy poderoso como antibiótico, para abrir los bronquios, los pulmones, mejora mucho la circulación, da una energía incomparable el jengibre, incomparable. Además, ayuda mucho para el sistema inmunológico el jengibre. Es deliciosísimo un té de jengibre. También para desinflamar las articulaciones para todas las personas que tienen a lo mejor artritis, también les ayuda bastante, pero siempre recuerden consultar a su médico. Es importantísimo. Sí, las señoras Mejía nos preguntan, ¿qué recomienda no comer para la artritis reumatoide? Bueno, lo que no debe de... Ahí va a decir Lupita, adelante, sí. Sí, bueno, pues principalmente es dejar de fumar, una de las consecuencias, hacer algún tipo de dieta igual vegetariana a crudos y consumir altas cantidades de fresa también nos ayuda. No, pero nos preguntó lo que no debemos de consumir. El no comer todos los alimentos fritos, los alimentos de origen animal, exactamente, lo que es pollo, pescado, mariscos, carne de re, cerdo, de todo tipo de carnes y sobre todo frita. También los lácteos que son... nos dañan bastante porque provocan mucha flema, muchos mocos, entonces hay que consumir dieta vegetariana y se la puede hacer en crudo mucho mejor. Así. Ángela Hernández, ¿qué puedo tomar para una bola abajo del oído y la quijada? Duele mucho, tiene inflamado, no puede comer nada, no puede pasar ni saliva, tiene 15 años. Que vea al doctor, obviamente, para que se vea bien, bien, bien que tiene, es una bola de grasa, pueden ser mil cosas, que vea su doctor de inmediato, es indispensable. Pero mientras, mientras le ayuda mucho las cataplasmas de fenogreco con agua tibia. Todas esas bolas las va desbaratando el fenogreco con agua tibia, se llama fenogreco, recuérdelo. Y ojalá pueda llevar una dieta vegetariana cruda, coma mucha sandía, coma mucho melón, mucho pepino. Eso desintoxica el cuerpo de forma muy general, pero es muy, muy, muy fuerte, muy eficaz. Por ejemplo, pues Margarita ya que nos comentó que tenía bolitas en las piernas. Y se desbarataron por completo. Se desbarataron por completo, ella se puso igual una también una cataplasma de barro o también puede ser de fenogreco, como acaba de comentar el doctor. Y llevar la dieta cruda. Eso. Es lo más importante. Vamos a continuar con el tema de las lentejas, adelante. Bueno, igual les traigo una ensalada de lentejas por si tienen papel y pluma. Los ingredientes son un cuarto de lenteja, 100 gramos de tomates cherry, que son como los volúmenos, los tomatitos así rojitos, bolitas, chiquitos. Media pieza de pimiento verde, del chile verde, pues, una zanahoria, jugo de medio limón y una cucharadita de aceite de oliva. Para su preparación, primero vamos a cocer las lentejas y las vamos a dejar enfriar. Durante, mientras se quedan enfriando, podemos ir cortando lo que es el chile pimiento verde, ya sin semillas y lavado en jugos. Después vamos a rallar la zanahoria cruda. Se lavan los tomates cherry y se pueden cortar a la mitad o incluso se pueden incluir enteros. Como están chiquitos, pues es fácil para digerir. Aquí ya es opcional. Se mezclan todos los ingredientes en un recipiente y se añade el jugo de limón y el aceite de oliva. También se le puede agregar perejil finamente picado, recordando, pues, que el perejil nos ayuda a eliminar la retención de líquidos y a depurar nuestro riñón. Entonces, está delicioso. También otra receta que les puedo compartir acerca de las lentejas. Vamos a ponerlo a picar jitomate y cebolla y chile chipotle, pero del natural, no el de lata. Natural debe de ser, recuerden. Y con el juguito del jitomate y de la cebolla y el chipotle, ya después ponemos a cocer nuestras lentejas con un cuarto de cebolla, ajo y le agregamos sal. Ya que están previamente cocidas, ya agregamos lo que es el jitomate, la cebolla y el chile chipotle. Saben muy deliciosas y se puede poner, por ejemplo, perejil picadito y se lo pueden consumir con las tortillas de maíz para ya tener la proteína de alto valor biológico. Y sabe muy delicioso. Si quieren así más enchiloso, pues le ponen más, más del chile chipotle y sabe delicioso. Bien, pasa algo muy curioso, miren, no sé detalla por qué, parece cultural, pero miren, aquí en nuestro país, cuando alguien recuerda comer tortillas, nopales, frijoles, lentejas, etcétera. Toda esta comida que es lo que nos encanta aquí en México, chile, chile serrano, salsa, todo esto. De todo tipo de chiles. Hasta se ofende el público. Me ha pasado en las conferencias con los pacientes que les digo, mire, puede comerse unos nopales, una ensalada de nopales o una ensalada de lechuga con manzana, con muchos ingredientes, con apio, con lo que sea, con piña. Y me dicen, ay, doctor, no, pues esa es comida para pobres. Hay gente que así me lo dice y ni siquiera representa, me lo platican. Y yo digo, bueno, si esa persona representa un grupo socioeconómico muy, muy alto, digo, bueno, está bien, ¿verdad? Pero me lo dice todos, todos. Alguien que llega en automóvil, en camión, llegan por aventón, como lleguen, caminando, o sea, y todo el mundo así lo dice y se ofenden porque les dice a uno que coman nopales. Oiga, pero si es una comida gourmet en Japón, eso es gourmet. En Italia no se diga, es súper gourmet. En Alemania hay restaurantes de comida. Pues es que allá sí valoran todos los alimentos mexicanos. Pues sí. En cambio aquí. Lo desprecian. Fíjense, fíjense los soberbios y lo necios que somos aquí en México. Despreciamos los nopales, que es una joya, es una cosa exquisita de la comida. Mira, es la aquiescencia, es la, es la, perdón, es la quinta esencia de la comida mexicana, junto con otras cosas, pero es deliciosísima. Hay cruceros en Suiza y en Alemania donde dan de comer ahí comida, comida mexicana y les dan, ¿qué creen que les dan? Nopales. Nopales. Y ellos los adoran, los veneran, casi les ponen un, una. Un altar. Un altar ahí. De verdad, de verdad, se los digo, se los digo porque así es, es una realidad. Tengo amigos alemanes, tengo amigos suizos, ellos veneran los nopales. Y luego es algo muy, es una paradoja de la vida también. En cambio uno va a otro país, por ejemplo Estados Unidos, y les dice, mire, come, coma cactus. O sea, cactus frutos, o sea, el nopal, o la tuna, o esa cuestión. Ay, comida exótica, claro, lo ven con, con gran interés. Celos de que no se logró alguien más, ¿verdad? Pero aquí despreciamos lo que tenemos y la gente quiere comer con otro país. Les digo algo, la comida mexicana es de las más sabrosas del planeta.